Mi vínculo con las redes sociales es un poco oscilante. Por momentos tengo mucha relación y por momentos vuelvo a apagar el teléfono y tratar de hacer como una limpieza de información que me parece muy productiva también. La red social que más uso, por supuesto, es Instagram, porque mi generación usa mucho esa, aunque las nuevas generaciones usan TikTok. Cualquier cosa. No, no tengo perfiles privados. No, no tengo. En un momento dudé si no tener como una red social paralela donde publicar cosas que quizás me gustaría compartir, pero que quizás son más de lo íntimo y desistí. Las redes sociales para mí está bueno que te comunican inmediatamente con lugares que quizás de otra manera no llegás. Cualquier persona de cualquier país es accesible hoy en día. Tengo amigas que han recibido un mensaje de respuesta de Ricky Martin, por ejemplo. Por nombrar un ejemplo, eso me parece que está bueno, como la relación también con el público es muy directa y después la parte que no está tan buena es que se puede volver un vicio en donde uno imagina que la vida es mucho más colorida y feliz de lo que es en general.